hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal continuamos con la revisión de juegos seguimos con la letra c y viene un clásico realmente un verdadero clásico que es este castle of illusion starring mickey mouse en su versión para la sega master system y por qué digo que en su versión para sega master system porque también vamos a ponerlo acá para que se vea el sonic aunque sea tantito no no se ve bueno dejamos acá arriba porque por su versión de master system porque también salió para la sega genesis para la game year e inclusive recientemente bueno no tan recientemente pero también salió para en digital para la playstation 3 y bueno esta es la versión de master system este juego se desarrolló por sega fue publicado por sega y salió en algún momento de 1990 obviamente como siempre lo he dicho cuando son juegos tan antiguos tan clásicos no hay una fecha exacta de cuándo salió y por está y pues tampoco tenemos un promedio o una calificación en metacritic y bueno de qué va este juego este juego es un poco pues 100% plataformas muy al estilo de de esa época donde obviamente ocupamos a disney de alineado ocupamos a mickey ocupamos a mickey mouse que es la historia pues es una historia también muy simple muy clásica donde una una bruja salva secuestra a mí a mí me mouse a la y tiene que este mickey mouse tiene que salvarla en un castillo y donde tiene que pasar por varios mundos esté dentro de ese mismo castillo y pues prácticamente esa es la historia un juego bastante simple pero muy entretenido muy muy bonito realmente aunque claro cabe aclarar que la mejor versión es la de sega genesis en cuanto a esto en cuanto a gráficos obviamente y bueno pues en cuestión de precios en dólares si es un juego pues que se está revaluando no sé qué está pasando con los juegos de master system pero se han estado revaluando bastante bastante a diferencia por ejemplo de los de grandes que son de la misma que son contemporáneos no de la misma de los mismos años y bueno pues el juego luz de este de castle of illusion está en 30 dólares el juego completo está en 47 dólares punto 44 casi como el mío porque pues yo no tengo el desgraciadamente el manual y el juego nuevo si se van a encontrar nuevo vean cuánto está 599 dólares con 95 centavos wow juego nuevo no quién sabe lo que sea yo juego nuevo este y hablando de precios en pesos mexicanos no lo encontré en amazon y el mercado libre tampoco lo hay es un juego pues están también algo escaso yo la verdad no recuerdo cuando lo compré ni cuánto me costó tiene mucho tiempo que lo tengo con él no desde que salió obviamente mi master system yo la compré muchísimos años después pero en algún momento compré este juego en algún lote y pues se ha quedado aquí para 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 pues mi colección realmente recomiendo este juego sí sí lo recomiendo si se puede encontrar la la versión de génesis estaría mejor porque les decía que es tiene los mejores gráficos pero este no es no está mal es un juego bastante entretenido y para hacer master system se ve se ve bien y vamos a ver la portada una portada también muy de la época donde podemos ver aquí a mickey donde está en la bruja en la y en la sombra bueno la silueta de la bruja en la luna y el castillo no y algo curioso aquí si pueden notar lo que dice dice a ver que se enfoque ok que se puede jugar en master system en master system 2 y en el génesis con el plan del convertidor de base y es cierto porque éste el segan sacó dos o tres modelos del master system y posteriormente para la génesis sacó un adaptador que podrías poner los juegos de la master system y bueno pues aquí podemos ver algunos screenshots y la la historia de del juego y vamos a abrirlo para que vean que pues desgraciadamente no tengo el manual y pues este es un cartucho de este de los sega master system por si no lo conocían cartucho muy simple realmente debían haber puesto aquí alguna gráfica o algo pero bueno pues así estaban y las cajas son como de de vhs de esa época muy muy al estilo de esa época y bueno pues hasta aquí con este vídeo realmente un vídeo un juego bastante interesante un vídeo bastante interesante recordar esas épocas juegos tan antiguos por cierto nos está acompañando jack sparrow de los de los piratas del caribe porque pues porque bueno es un juego de disney no tengo algún otro personaje al momento de a la mano de disney entonces bueno por eso traje a jack sparrow y bueno pues hasta aquí con este vídeo síganme por favor en mis redes redes sociales en instagram aquí mismo en youtube y soy el doctor gamer y continúen jugando bye bye